La verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a la familia Élite, es una buena empresa, nos tratan muy bien, son detallistas especiales con nosotros en fechas especiales como el día de la madre, el día del padre, para ellos no se les pasa ninguna fecha. Bueno, yo soy madre cabeza de familia, tengo 11 años de separada y pues gracias a Dios llegué a Élite y la verdad me he sentido muy bien porque de aquí he podido sobrevivir con mis dos hijos, les he dado estudios, mi hijo es bachiller, pues trabaja ya en otra empresa, mi hija se gradúa este año y estoy ahorita, como yo pertenezco al fondo de empleados, estoy en el proyecto de conseguir mi apartamento y gracias a Dios el fondo me hace el préstamo para conseguir mi apartamento. Sé que en próximos años lo que voy a, o sea, el logro que voy a obtener es pues conseguir mi vivienda, que es lo que más he anhelado toda mi vida y sé que en Élite la voy a conseguir, entonces pues eso es lo que yo veo a futuro, que salir de aquí de Élite con mi vivienda, el hogar para mis hijos y para mí.